Hola amigos, aquí vamos a desocupar este cuarto, lo usamos como bodeguita, entonces vamos a poner en esa esquina unas repisas, vamos a sacar ese mueble blanco, ya sacamos todo, aquí estábamos buscando las tablas, las encontramos porque salen más baratas comprarlas así largas y unas ya vienen con melamina. Es mejor que comprarlas así, miren, estas vienen las repisas ya hechas y de estos tamaños están más caras, entonces les recomiendo, nosotros aquí nos fuimos a la parte de atrás porque nos dijeron que estaban las tablas enteras así grandes y ya pues nada más uno las corta a la medida que uno quiera y esto fue lo que hicimos. Y aquí pues ya las cortó, la quería súper larga, entonces nos quedó apenas ahí a la medida de toda la pared y quedó muy bien amigos, por cierto fue en una tienda pues grande y encontramos muy buen precio. Escribí una vez en un teléfono. Escribí una vez en un teléfono.